Muchachos, primero que nada, cuéntenos por qué Estereofónica y hace cuándo que están tocando justamente. Estereofónica más que nada por un gusto que tenemos todos en común, los cinco. Que es justamente por Estereo, Soda Estereo, de ahí viene. Y Fónica por una cuestión de música, del sonido. Y aproximadamente hace seis, siete años que venimos, homenajeando al rock nacional y a Gustavo Cerati hasta hace poco. Hace poco participamos de un concurso de bandas en el cual finalicemos primeros. Y a partir de ahí fue como el puntapié para abocarnos de lleno a este homenaje humilde. Próxima fecha que tengan confirmada. Próxima fecha, tenemos el viernes 29 en Keller, en Itusaingo y Derqui, Nueva Córdoba. Y también tenemos en octubre el 13, 13 de octubre en Casa Babilón. ¿Y redes sociales para que la gente los busque, los siga, los conozca? Redes sociales, Estereofónica CBA, nuestra página. Estereofónica Oc en nuestro Instagram. Y Estereofónica Córdoba en nuestro canal de YouTube. Bueno, un gusto tenerlos y obviamente que nos vamos a ir escuchándolos. Van a tocar Ellos son mi cabeza como el revólver y con eso nos despedimos. Estereofónica CBA Esa usó mi cabeza como un revólver. Me encendió mi conciencia con sus demonios. Me vi sigando tarde, tarde a todo. Después de un baño cerebral, estaba listo para ser amado. Pasa el tiempo y ahora creo que el vacío es un lugar normal. Ella usó mi cabeza como un revólver. No creerías las cosas que he hecho por ella. Cobarde. 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 Pero sin vergüenza. Era una piedra en el agua. Era una piedra en el agua seca por dentro. Así se siente cuando la verdad